¿Y cómo anda Piumato? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo anda el país? El país está un poco complicado, ¿no? Por decir, la justicia más todavía, ¿no? ¿Tú es candidato a diputado, no? Yo soy candidato a diputado. Voy junto con el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. Me acompaña Silvia Vázquez, que fue varias veces diputada nacional, y Gustavo Vera, ¿no? El legislador porteño de la Alameda, precisamente Gustavo Vera, va a festejar el 1 de agosto los primeros 500 mil pesos donados de su salario. El legislador porteño planteó que los legisladores cobraran el sueldo de un director de escuela, no le fue bien, perdió 47 a 4, pero él lo hace. Y todos los meses dona a una entidad de bien público, a una cooperativa, a algún proyecto social, con este dinero. Una cantidad de sueldo. Dona la cantidad, ya llegó 500 mil pesos en poco tiempo, ¿no? Es una suma. Y el papá se lo reconoció, le mandó una carta, bueno, hacemos un... El papá lo considera mucho, ¿eh? Lo escucha mucho. Es muy amigo, ¿no? Pero desde hace mucho, ¿no? Sí, sí, lo sé, desde hace mucho tiempo. La campaña contra el trabajo esclavo, contra la trata y todo lo que venimos llevando adelante. Hace dos años que lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos del CGT.